Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y continuamos con Medieval Dynasty. Vamos a continuar como el último día, organizando un poquito la casa, aunque primero lo que voy a hacer es ir a dormir, porque no se ve un cagao y voy a dormir un poquito a ver si podemos descansar. Cuando despertemos pues tendremos algunas tareitas que cumplir y tendremos que continuar con la edificación de todo lo que tenemos pendiente en nuestro poblado. Como veis aún esto está un poco verde por esta zona de aquí, hay que seguir arreglándolo. Y bueno, pues voy a hacer por aquí algunas cositas también, a ver qué tan queda. Voy a, no sé si cubrir el siluero este con una murallita de piedra, el tema es que de piedra no ando muy largo, porque lo hemos estado utilizando para hacer algunas cositas, así que vamos a tener que poner a alguien a recoger piedra y demás. Como ya sabéis, mis gansos siguen sin producir gansos, o sea, no criamos gansos, pero bueno, eso no es problema. Si queréis ver toda la serie, os dejo por aquí arriba una etiqueta para que la podéis ver completa y comenzamos. Bueno, vamos a ir primeramente a ver si antes de que salgan los animales, arreglo una cosita que tenía por aquí pendiente, ¿vale? Que quiero arreglar esta valla que la dejé rota para que los animales pudieran recogerse. Y claro, ahora cada vez que eso, cada vez que se despiertan, pues se me escapan. El problema, como esto está un poquito cuesta arriba, pues ahora la valla se va a quedar más fea que yo, ¿vale? Se va a quedar más fea que yo, pero bueno. A la leche la valla, vamos a pasar por aquí. Vamos por aquí y por aquí. Bueno, chavales, pues a ver qué tal se me da el día hoy de construcción. Porque, hombre, espero que todo vaya bien. Y bueno, comentarme, dejadme en los comentarios qué estáis haciendo, qué proyectos tenéis en mente. El amigo Asom nos ha dejado un par de proyectos de nuevas, de nuevas, bueno, de nuevo asentamiento que está creando. Que la verdad le ha quedado muy guapo, muy guapo en Discord. Nos ha dejado por ahí unas cuantas cositas que ha creado. Y me han gustado bastante, están muy chulas, ¿eh? Están muy chulas, la verdad. Y todos los que queráis compartir vuestras cositas por Discord, estáis en vuestro derecho. Y espero que compartáis todo lo que podáis con nosotros. Yo voy a continuar, bueno, voy a continuar, voy a intentar terminar de construir esto. Se me van a salir las gallinas, si no me di prisa. Así que voy a coger los palos que pueda por aquí rápido. Vamos, que se me escapan, que se me escapan. Ya creo que se me escapan. ¡Eh, se me escapa! No, que mato la gallina. Ya se me ha escapado la gallina, tío. Ya da igual. Ya se me ha escapado y casi la mato. Oye, ¿qué me ha pasado hoy que me está pegando tanto tironcito esto? Está el juego hoy un poquito tonto. Está más tonto que los gansos el juego hoy. En fin. Ah, y la abeja este igual, tío. Ya se me ha escapado el carnero macho. Mira qué cosa hay con sus cuernos, tío. Y mira qué cosita ahí chiquitilla, tío. Aquí todo suelta los bichejos alrededor de estos. Yo creo que así en redondito quedaba chulo, ¿eh? Me quedó bien, pero bueno, vamos a ponernos entonces a trabajar un poquito. Voy a ver cómo estoy de materiales. El otro día ya cambiamos el almacén de comida a aquel lugar. Aquí tenemos todavía el almacén de materiales. Este no lo vamos a cambiar. Pero lo que quiero ver es si tengo piedra. Voy a tener que asignar a alguien a recoger piedra. Bueno, piedra hay aquí para aburrir. Vamos a recoger lo que pueda cargar. Esto es más de lo que puedo cargar. No sé por qué. ¿Qué tengo aparte? Tendré troncos a saber. Sí, tengo troncos a aburrir. Y tablas a aburrir. De cositas que estaría haciendo. Tengo que hacer más cosas. Tengo que hacer banquitos. Tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Pero quiero empezar poquito a poco. Quiero ir haciéndolo todo. Y quiero ir organizando. ¿Vale? Y por lo que os digo, pues eso. Si me podéis ir indicando que estáis tramando vosotros por ahí, pues será bienvenido todo lo que me indiquéis. Voy a ver yo lo que puedo hacer por aquí. Quiero hacer en el pozo, igual que hice ahí con la piedra. Creo que le voy a hacer valla de piedra aquí, a partir de aquí. Lo que pasa es que esto no me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, a ver. Claro, es que este árbol está de una forma, tío. Puedo arrancar el árbol, pero me quedo sin árbol, ¿no? ¿Hay alguna manera de arrancar el árbol? ¿Habéis probado alguno? Arrancar un árbol a base de pala, no, ¿no? Entiendo que lo puedo destruir, pero pierdo el árbol, tío. Y va a ser una triste historia. Y es que va a quedar feísimo. Y yo pongo aquí... De la postura que está esto. Es que esto está así. El otro día me preguntasteis por los comentarios que por qué no hacía una... En la última jardinera que hice, no metía un árbol dentro. El problema del árbol es que requiere el cuadrado que estáis viendo aquí como mínimo, ¿vale? Sin ese cuadrado no... No crece. O sea, no se puede construir a partir de ese cuadrado. Como estáis viendo, que es el problema que me estoy encontrando ahora. Pero bueno, intentaremos hacer algo curioso aquí. Si es posible. Creo que esto es mejor, con el este... Quitar esto de aquí. Vale. Ahora ponemos una de piedra para acá. Para acá, para acá, para acá. No me deja porque... Este es el mínimo, vale. Todavía lo intento hacer redondo, ¿eh? A ver cómo queda esto. Va a quedar como el ojete. Pero... Por probar, nadie me va a quitar nada, ¿eh? Y como tengo que seguir construyendo para hacer algunas cositas que quiero... Pues así vamos... Arreglando cositas. Estoy pensando... No gastes ahí piedra. Porque estoy pensando que sí. Que lo vamos a hacer... No, no me va a dejar. Por el diseño no me va a dejar, ¿vale? Pensaba que sí, pero el diseño no me va a dejar. O sea, no el diseño, sino la propia planta. El suelo de la planta no me va a dejar. Hola, caballerito. ¿Qué pasa? ¿Y tu fo? Lo ha abierto demasiado. Lo ha abierto demasiado. A ver... Aquí en medio, ¿vale? Ahora te vienes para acá. Ciérrate todo lo posible y lo más corto posible. Ahí. Eso es. Ahora tú te vas a venir para acá. Y te va a quedar más o menos aquí. No va a quedar redondo. Pero a ver qué tal queda, ¿no? Por probar. No lo voy a abandonar, ¿eh? Niño, como lo sigas pasando por ahí, al final te dejo ahí encerrado. En plan patio de recreo. Oye, al final le hago yo aquí un patio de recreo a los niños. Ya verá. Esto va a requerir soluciones más drásticas. Bueno, pues eso. Hoy se me ha ocurrido hacer algunos adornitos por aquí y continuar. Porque me hace falta reputación para contratar más gente. Así que tendremos que llegar a conseguir un poquito de reputación más adelante. Ahora mismo me voy a entretener un poquito aquí con la construcción. Pero más adelante pues habrá que hacerlo. Yo creo que esto va a quedar feísimo. Personalmente. Pienso que va a quedar muy feo. Pero bueno, ¿cómo? Cada vez que destruimos también nos traemos la mitad del material. Pues tampoco. Y quién sabe. A lo mejor nos sale una maravilla aquí. Una obra de arte. En plan... Eso sí, picasiana. Más picasiana que otra cosa. Vale, nuevo nivel de elaboración. Vamos allá. Vamos a ponernoslo ya que lo tenemos. Vamos a aplicar un nuevo nivel. ¿Esto qué es? Construcción 10% más rápido. Eso está bien. Elaboración 10% más rápido. En la de esta también estaría bien. ¿Y esto? Y por este menudo de consumo de energía en la construcción. No estaría nada mal. Pero no es la idea. Vale, con cabaña de costura cogeríamos más experiencia ahí. Pero como tengo dos, voy a coger uno aquí. Y ya voy a empezar a ir completando lo he hecho. ¿Vale? Lo primero, esto de los niveles... Espérate, ¿no? A ver. Aquí no estoy... Vale, no tengo experiencia en la construcción, tío. A ver si esta piedra coge bien la esquina. O se queda muy abierta. Ah, se ha quedado muy abierta. No me gusta, tío. No me gusta. Debería estar más unida. O imagina que pudiéramos llenar de agua la edificación. Mira, esta se va a quedar más separada todavía que va. Va a quedar muy fea, gente. Lo voy a dejar, pero lo voy a destruir en breve. Básicamente lo que tengo que cambiar es el diseño del árbol, ¿vale? Bueno, el árbol no. Es el pozo el que tiene mala postura. El pozo el que no está... Digamos, en la dirección que permite los sembrados. Como los sembrados no nos permiten rotarlos... Pues es una historia, tío. Pero bueno. Son algunas limitaciones que tiene el juego. No soy... El otro día estuve comentando que me preguntasteis por mod sobre el juego. No hay mod en el juego. Aún no permiten mod los creadores. No ha quedado tan feo. Hombre, ha quedado raro. Mucho más grande que aquello. Ha quedado un poco raro, pero bueno. Pero si es verdad... Si es verdad que hay mucha gente... Os puedo decir que hay muchísima gente... Pidiéndolo, ¿eh? Hay mucha gente pidiendo... Una... Bueno, que abran... A los mods. Que le abran... Digamos... Posibilidades... A que pueda haber mods... En el juego. La verdad sería muy interesante. Yo creo que sería muy interesante... Para todos. El tema de mods. Yo tengo a nadie vendiendo solo a ti. ¿Qué estás vendiendo? Que yo sepa... Palos y eso nomás, ¿no? A ver, palos y eso nomás, ¿no? A ver, creo que sí. Leche. Yuyo, está manco. Vale, sí. Troncos y poco más. No te creas, hombre. Vende trigo. Y vende lino. Está vendiendo lino cuando no lo hay. Y eso me preocupa, ¿eh? Hay que quitar el lino ahora mismo. A ver, piedra no voy a vender. Arcilla podría vender, pero no estoy sacando. Pieles y... Cuero. Pues algo sí vamos a vender de cueros y pieles, ¿eh? No sé cuánto, pero alguna. Algo de dinero dejarán. A ver, lana no, porque me va a hacer falta. Leña podríamos vender alguna, que se... Se gana dinero. Y estoy produciendo mucho. Pero no se entero, ¿no? Porque me interesa tener mucho. Alguna semilla de cebolla quizás sí. Eh, semilla de col de momento, ¿no? De amapola también, quizás, alguna. Tened cuenta que poquito que vendamos siempre. Mira, un poquito de estiércol. Podemos vender también. Que estamos produciendo ahora mucho. Con tanto cerdo. Vale. Paja. Bueno, paja hay bastante. Pero el lino entero no voy a vender, por supuesto. Tengo que se entero y para despiesar, pero... Para desmontar. Pero no tengo gente que se encargue ahora mismo. Por lo tanto, me olvido. Barra de estaño. Y ya poco más interesante. Bueno. Está vendiendo el 88%. Como tronco sigue habiendo para aburrir. Vendamos un poquito más de tronco. Alguna tablita más. Y bueno, granitos de trigo se pueden seguir vendiendo, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo así. Así estamos ganando algo de dinero. ¿Qué ha pasado aquí? Que me falta gente en un montón de sitios. No ha pasado otra cosa. Cría de animales. Más o menos más de lo mismo. Falta gente. Aquí nos falta gente. En el establo. Donde está el semental. Donde está el caballo. Pero bueno, mientras no le falte comida. Me da igual. Creo que aquí tenía también un problemilla de esto. Que lo voy a intentar resolver. Ya que estoy. Imagino que esto también ayudará a la construcción. Nuevo edificio desbloqueado. Cabaña del constructor. Sí, señor. Ya tenemos la cabaña del constructor. Y por fin la podremos aplicar. Para no tener que estar reparando. Por lo tanto, no voy ni a reparar eso. Nos vamos a ir. A construir la cabaña del constructor. Que ya llevamos un rato aquí intentando llegar a ello. Después vamos a poner una buena vallita. Quizás de piedra a nuestra casa. Y vallitas a las casas. Pero no sé si hacerla conjunta. O de qué tipo. Este es mi hijo. Este es mi golfrán. ¿Qué me has dado, hijo? ¿Un palito? Gracias, hombre. Goodbye. ¿Qué es lo que me está? Va, ¿eh? Bueno, pues hoy quería traer un capitulito porque me quería relajar aquí haciendo un vídeo. Seguramente lo pondré como estreno y estaré, si queréis, un ratito con vosotros. Para echar un ratito ahí de conversación por el chat. También, bueno, comentaros, pues como hemos llegado al tema del panel de YouTube. Bueno, pues comentar cositas con vosotros. A ver qué os parece todo. Y que me dejéis por los comentarios también. Vuestras opiniones en todos los sentidos. A ver, podría vender también más cosas de aquí, pero bueno, ahora mismo me da igual. Vamos a ver. Vamos a coger los troncos que me parece falta para construir eso. Al menos 20 troncos me voy a llevar. Y la cabaña del constructor la vamos a hacer. ¿Esto dónde estará, tío? En producción, ¿no? No, eso va a estar en construcción. En servicios, seguramente, ¿no? Cabaña de constructor, sí. Pues la cabaña de constructor yo creo que como lo que tiene que reparar son casas, lo suyo es que esté cerca de donde se reparan cosas, ¿no? Y al lado de la herrería, aunque no sé si voy a mantener la herrería ahí. Entonces, no sé si ponerla ahí. Ya empezamos las decisiones con las indecisiones. Yuyu, por favor. Dame el favor, ¿eh? Pero bueno, una cabañita de constructor que es pequeñito, aquí al lado de esto queda bastante bien. ¿Qué le pasa a mí, compañero? ¡Eh! No tengo ni agua ni comida. Come ciruelas, que te da las dos cosas. Ahí está. La fecha es que ciruelas que he cogido para tirarlas ya. Hay que ver con lo cara que son. Yuyu tirándolas. Vale, necesito palitos y tronquitos. Pero voy a ir poniendo todos los troncos, ¿vale? Ahí le ha puesto a mala leche, pero le ha puesto. Creo que el tío hoy tiene un mal día. Voy a poner internamente. Para terminar esto de aquí. Porque si no, no veo ningún carajo. Vale, aquí sí tengo la paja del tejado. A ver si se me activa el construir rápido, que ya me vendría bien. Ahora. Esa habilidad, la verdad, que para el tema de construcción viene genial, tío. Parece que no, pero se nota la velocidad a la que se construye. Bueno, y ahora la cuestión es, ¿a quién cojone? Vamos a poner de constructor, si no tengo gente para trabajar. Hay que conseguir más reputación, chavales. Y estando en casa no la vamos a conseguir. Aquí vamos a tener que poner, a ver. Aquí ya mismo me estaba ir viniendo. Vamos a coger cuero, palos y hilo. De lana. ¿Hay hilo de lana? ¿Estoy produciendo hilo de lana o solo lana? A ver. Primero, sortemos los troncos, que ya no me van a hacer falta. Bueno, espérate, espérate, espérate. Que creo que sí. Que también llega tronco, sí. De hecho lleva dos troncos. Me voy a tener que llevar más porque solo me quedan dos. O sea, tres. Vamos a ver. Necesitamos hilo de lana. Tengo muy poco, pero voy a coger la lana y voy a hacer hilo. Me llevo el hilo también. De lana que tenemos. Empezaré a hacer ropa también ya mismo. Eso también me interesa. Tela de lana no me hace falta ahora mismo. Pero troncos sí me voy a llevar algunos más. Y palitos un montón, ¿vale? Y cuero. Estos son 60 kilos en palitos también, tío. Estos son troncos, tío. Y ya me he llevado otro. Ah, no. Vale. 14 troncos. Palos me tengo que llevar. Y cuero que estoy vendiendo. A lo mejor dejo de venderlo porque voy a utilizar ahora un montón. Llévate 20 kilos en cuero, por ejemplo. No sé si me voy a poder mover ya mismo, ¿eh? Cuando coja los palos. A ver si me voy a poder mover. Sí. Más o menos me puedo mover. Alguno lo voy a soltar para construir eso. Aquí hay que cambiar este edificio. No me gusta como está. Y vamos a ir haciendo las cosas bien. Vale. No me he fijado yo en una cosa. Tengo que mirar ahora una cosa en los settings. Que me resulta interesante. Le quiero echar un vistazo. A ver qué tal. Voy a mirar una cosita a los settings. A ver si se puede pasar tiempo. Porque hay cosas que me resultan curiosas. Que quiero ver. Y bueno, pues la veremos con el tiempo. Bueno, ahora lo siguiente sería la taberna, tío. Pronto tendremos también la taberna. Y podremos ya que la gente se emborrache. Y se reúna de noche. Ya se ha acostumbrado uno a jugar con la tercera persona. Y se ve a veces raro y todo. Con la primera persona. Vale, pues la cabaña de constructor ya está. Ahora solo falta alguien que pueda trabajar aquí. Y a quien quitamos de algún lado para poder trabajar aquí. Eso es otro. Sin trabajador. Martillo. Y qué habilidad necesita este trabajador. Producción. Pues en producción puedo quitar al mercader. Pero no quiero quitarlo. A ver a alguien que no tenga mucho. Porque realmente reparación no creo que haga mucho, tío. No hay nadie parado, lógicamente. No tengo a nadie parado. Herrero no voy a quitar. Cazadores no es plan. Granjeros no tengo. Mineros ni de... Risa. Para decirlo nada. Un leñador quizás. Quizás meta un tiempo aquí un leñador. A ver los leñadores que tengo. A ninguno le gusta este trabajo. Mira este leñador sí es bueno aquí. Wallet board. Wallet board. Te voy a poner de constructor. Lo que pasa es que, claro, solamente estás aquí. Te voy a poner un tiempo. Para probarte, ¿vale? Quiero probar a ver qué me hace. Pero imagino que lo único que va a hacer es reparar cuando se rompan las cosas. Por lo tanto... Vale, vamos a ir al taller de costura. Y voy a poner ya las primeras iluminaciones por aquí, por el camino. De momento voy a ir alumbrando. Es que tengo un descontrol aquí. Las cocinas separadas. No me gusta nada. Pronto me veréis desmontándolo todo. Amiguita, quiero hacer hilo de lana. ¿Me puedes dejar ahí? Matilda, gracias, hija. Ponte tú con otra cosa. Vamos al telar. Nueve hilos de lana nada más con la cantidad de lana que tengo. Voy a tener que coger las tijeras y ponerme a esquilar yo a la oveja, como me habéis dicho más de una vez. Tío, es que cuatro de lana. Bueno, cuatro de hilo de lana con ocho, ¿no? Vale, uno de hilo de lana, tío. Es que no, tío. Hasta ocho de lana cada hilo. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Es muy cara la lana, ¿eh? El hilo de lana. Para mi parecer es muy caro. Bueno, pues solo me quedarían cinco ya con este. Nos queda un poquito. Ya queda un poquito aquí. Tres. Es que no da la lana para más. Habéis dicho que si yo esquilo a la oveja, tardan menos. Y así podría tener más lana. Pues puede ser que tenga que costar por hacerlo, ¿vale? Voy a tener doce. Que es para tres farolitas. Pero es que no sé si se saturará por la iluminación. Pero me gustaría poner una hilada de farolas. Una enfrente de otra y hacer un caminito, ¿vale? Es mi idea. Lo que pasa es que con el precio que tienen las farolas. Será complicado que pueda hacerlo muy rápidamente. O sea, voy a tardar en hacerlo. ¿Qué me faltan más? No he cogido los palos, tío. He cogido los palos. ¿Y qué lo he gastado? ¿Qué he gastado yo? Al final no lo he cogido, creo. Creo que al final no he cogido palos. Me parecía a mí que sí, pero no lo he cogido. Palitos. A ver. 40 palitos. Veamos esto. Esto y esto. A ver. Voy a ponerme desde fuera. Casi veo a dónde se va a quedar esto. De lujo uno ahí. Quiero poner los dos laterales, pero va a estar complicado, ¿vale? Me gustaría que hubiesen los dos laterales. No lo voy a saturar demasiado. Le iba a poner todo al... Iba a poner una en cada puerta, pero no lo voy a saturar tanto. Más que nada porque creo que después el rendimiento me va a afectar muchísimo tanta iluminación. Ten en cuenta que la iluminación de Medieval Dynasty es dinámica. Por lo tanto, se va a notar, ¿eh? En el rendimiento. Dinámica es que cambia según, bueno, como que hace efecto del fuego, por así decirlo. Vale, pues he tenido para tres. No sé qué me falta, pero supongo que es hilo de lana, ¿no? Hilo de lana. Vale, son cuatro cada uno. Voy a coger las tijeritas y voy a... Esquilar a unas cuantas ovejitas. Oye, una cosa. Esperarse. Esperarse un momento. Vale, la cabaña de constructor ya está. Está la cabaña del volario aquí que tenemos. A punto de conseguir almacén de comida Level 3. Y con el tema de producción... Bueno, nos queda la realidad Level 3 todavía y cabaña de costura todavía. O sea, que producción todavía va lentito. Y mira que hay gente produciendo, pero... No parece que consigan mucha de esa. Lo que quiero mirar es que yo he puesto al constructor... Pero no le he dicho lo que tiene que reparar, ¿no? Ah, ya lo hace él. Ah, no, la F. Le tengo ya dos a la F para que lo reparen. Sí. Yo le ordeno lo que quiero reparar. Vale. Entonces al constructor le pondré una B al año, por así decirlo. Y él va y repara lo que me hace falta, ¿no? Genial. Me voy a ahorrar de reparar. Yo voy a poder estar dando paseíto. Estar bebiendo mis cubatitas por ahí con el personal. O dedicarme a producir productos y demás para venderlos. Que creo que sería buena opción, ¿eh? Ponerme yo a producir, por ejemplo, con cuero. Que tengo muchísimo, por ejemplo. Ahora tengo cuero. Ponerme y cogerme a hacer cosas de cuero. Tengo hilo de lino. Podría hacer. Pero las bolsas de cuero, por ejemplo, me darían un dineral. Y que se vendan ahí mismo, en las tiendas. Cuando tenga gente. A ver. ¿Dónde tengo que hacer misiones en esta temporada? Tengo alguna allí por baránica y tengo alguna por bránica. Voy a darme un paseíto, ¿vale? Voy a intentar cumplir algunas de ellas. Oye, el último día me dejé. Perdonadme. Dame un segundito. El último día me dejé ahí un par de troncos por medio. Y eso está feo, hombre. Dejar esto aquí. Está muy feo. Quité los tocones, pero no quité los árboles, tío. Me encantan los huertos cuando tienen frutas. Tío, estoy por hacer que no cojan la fruta. De verdad. Me encantan los huertos cuando están en flor y cuando están... O sea, lo que es la arboleda. En flor y con frutos. Me encanta. De hecho, creo que me voy a traer ahora algunos arbolitos. Más arbolitos. Es muy bonito. Ese detalle es muy bonito, tío. Y cómo vais vosotros, tío. Estamos en el segundo día y veo todo un poquito... Más para allá que para acá, ¿eh? Poco campo abonado. Pocos campos sembrados. Porque tenemos lino que va a crecer. Otro creciendo. El trigo están empezando a plantarlo por aquí y creciendo. A ver, yo creo que como faltarme no me va a faltar de nada. Pero sí es cierto que no los veo... No los veo totalmente productivos, tío. Se está arando por ahí. En esta temporada solo se siembra la col. Y eso sí, lo tienen sembrado prácticamente. Menos este tramo. Vale. No está mal, no está mal. Creía que se sembraban más cosas en esta temporada. Pero solo siembran la col. Por esa parte está bien. Oye, por aquí voy a tener que poner más puertas. Si no, para salir de aquí... Quizás poner doble barandilla por aquí. Para que parezca esto un caminito. Sí, creo que lo voy a poner. Y por aquí, por estas casas, les voy a poner unos jardines trasteros. Tipo como muchas viviendas que hay actuales. Con un poquito de jardincito aquí detrás. Alguna de estas que están más cerca. Que a las que están más lejos no. Pero esto creo que se va a poner con vallas también. Del mismo tipo. Ahora no iremos a conseguir reputación. Necesito más trabajadores. Bueno, esto me llevará una eternidad. Pero... ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad, chavales? No me voy a poner ahora, lógicamente. No os preocuparos. No voy a construirlo todo. Voy a gastar los palos que llevo encima. Toma. Así se pone un trozo de palo. Este se mosquea, tío. Le toca a los cojones ya el trabajo. Voy a gastar estos palitos que hay por aquí también ya de camino. Haré jardincitos y haré cositas también. Como la gente sigue los caminitos, está guay. Hombre, para mí va a ser un poco pesado, ¿vale? A mí a lo mejor se me hace pesado. Porque voy a tener que dar vueltas. Fuertes y nada más. Pero es que en teoría tiene que ser así, ¿vale? Aunque quizás por aquí debería hacer otra entrada. No. Quiero que la gente entre del pueblo por allí. Porque por ahí vamos a hacer otras cositas, ¿vale? Esto se hará en su momento. Poquito a poco. Pero quiero ir proyectando ya. Por aquí no puedo. Porque por aquí hay camino, lógicamente. No me va a dejar. Pero como están las casas, tampoco me interesa. Me gustaría dejarlo por aquí, por ejemplo. Voy a dejarlo por ahí. Ahora mismo. De momento. A ver, por aquí. Esto por aquí. Y ya está aquí. No tengo piedra ahora. No lo voy a poder hacer. Tengo alguna, pero no mucha. Lo que pasa es que ahí esa unión no me ha gustado. Porque como se queda un poco... Cuando hay pendiente no se quedan bien las cosas. Pero bueno. Tampoco voy a pedirle más. Iremos arreglando cositas. Tampoco le he pegado del todo. Pero básicamente es para que quede como que está así cerrado, ¿vale? Cuando llegue el momento. Genial. ¿Dónde está mi caballo? Caballito, vámonos. Se nos hace de noche. No me gusta viajar de noche, ¿eh? No me gusta viajar mucho de noche. Los caminos son muy peligrosos. Pero vamos a ver si en Bananica podemos conseguir un poquito de reputación. No nos falta demasiado, creo, ¿eh? A ver, no nos falta demasiado. ¿Dónde estaban? Mapas, perdón. No, mapas no. En gestión. Reputación. No, tengo 16.000. Genial, pues entonces puedo contratar a un par de personas. Me hacen falta sobre todo granjeros. Porque las madres que son. Con esta madre granjera. Granjero y productor sobre todo, creo yo. Y minero tampoco me viene mal. Pero granjeros me hacen falta mucho de todas formas. Entonces puedo contratar. A lo mejor puedo traerme ya de camino a algún trabajador. La cuestión. Casas tengo para mujeres, creo nada más. Libres. Casas libres no sé si tengo solo para mujeres. Voy a ver. Tengo aquí una pareja. Albert, que no tiene pareja. Y el amigo Marol, que tampoco. Entonces necesito mujeres. En nuestro poblado. Necesitamos mujeres en el poblado. Así que vamos de allá. Espero que no haya ningún gracioso por el camino. Creo que han cambiado eso un poquito. Ya no están atacando tan directamente al caballo. No sé si en la última actualización lo retocaron un poquito. El último ataque de los lobos a mí, hacia mi persona. Se dirigían hacia mí, pero nos dejaran al caballo quieto. Quiero recordar. No sé si fue de lobos o de bandidos. Pero... Vale. Hay una mujer que a lo mejor no sirve. A ver si hay suerte. Pues sí. Mira. No es granjera, pero tiene tres en tres cosas. Y me puede vivir muy bien. No es granjera. Te viene. Te veo. Ingarda. 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 A ver, Ingarda. Espérate, espérate. Un momentillo, Ingarda. Que quiero verte. Señorita Ingarda. 29 añitos. Bueno, pues creo que tengo algún amigo solo. No. Ya te lo he asignado. Ya da igual. A ver, quería ver qué edad tenía el amiguete al que te ha asignado, pero... Bueno, tiene 21. Mira, se va a dar una alegría. Tienes experiencia. Pero este tenía 28. Era el tuyo. A ver, no te puedo cambiar todavía. A ver. Ingarda. No te ha dado tiempo a establecerte todavía. A ver. Sí, me ha dejado. Genial. A ver. Ahora. Estás con quien quería yo. Ahí está. Con malo que tiene 28. Es criador de animales. Y a ti te podíamos poner... Pues a ver. En cierto modo... Me sirve para extraer, para producir y para supervivencia. Tengo bastantes cosas de producción vacías. Cabaña de costura no es el caso. La cabaña del volario, por ejemplo, lo tengo así. El cobertizo de excavación, no tengo a nadie. Que me recoja arcilla, me recoja piedra caliza para terminar aquello. Y tú eres excavador de extracción también tienes. Me podría venir bien en un principio allí. Te voy a poner a cavar minera. Y el cobertizo de excavación lo quiero poner... Ahí, espérate. Quiero ahora mismo... Lo que más me interesa, como no tenía a nadie... Es la piedra caliza porque quiero arreglar todas las casas de piedra caliza. ¿Vale? Voy a poner 100%. Como estás sola, tampoco vas a alargar mucho. Pero bueno, 13 o 14 diarias me va a venir bien dentro de unos días. Vale, tú te llevarías, pero eres un inútil. Y pa' colmo... Espérate, se me han acostado la gente, ¿no? Voy a tener que dormir. No, no se me ha acostado todavía. Ah, vale, aquí es el niño el que quiere hablar. Bueno, realmente... Si tengo reputación para contratar a dos, tampoco me hace falta ya... Tanta reputación para la próxima. Sí. Pero bueno... ¿Dónde está el que más...? Ah, está más para allá. Está en aquella casa al que busco. A ver, amiga. Antes de acostarte, ya no. Ya está medio dormido. No te voy a vender los cajones de mimbre porque lo quiero utilizar. Así que... Bueno, como tu amiga no me quiere hablar a la hora que es... Voy a quitarme estos troncos que me pesan. Y quizá me haga una candelita por aquí, pero no. Yo voy a volver a casa. Más que a casa, voy a ir a ver si puedo contratar a alguien en Branica. Ya que estamos aquí al lado. ¡Vamos! Vamos a Branica. Vamos a ver la... No puedo mirar las misiones porque se ha hecho de noche. La antorcha se me ha gastado. No tengo más antorcha. Y no vamos a ver una mierda por el camino. Así que vamos genial. Ni vamos a ver una mierda ni me voy a poder encender... Una candela. Con la antorcha que tengo en casa. Puñetero palo tiene que haber por algún lado. Escucha, no va a haber un palo en todo esto, ¿eh? Increíble. Yo no sé si eso lo han hecho con maldad. Bueno, pues ya tenemos antorchita. Ya tenemos antorchita, ya tenemos de todo. Vámonos. Vaya máfido. Es un buen sitio. Voy a ver si hay alguna señorita que se quiera venir para el poblado. Que sea trabajadora. Que la podamos meter de granjera. ¡Eh! Bicho, no, el bicho. Vale, tengo Iderfonza. Iderfonza. No me sirve, tío. Bueno, eres vendedora. Pero es que no quiero una vendedora, tío. Quiero una granjera o quiero... Y no quiero estar buscando. Voy a ir a Tuki, pero no me apetece estar buscando todo el día. La señorita Iderfonza. Es buena vendiendo. Me vienen bien porque tengo todavía que rellenar todos los puestos de venta. De hecho, quiero en todos los puestos tener por lo menos cuatro de ellos. No veo una mierda, gente. No le deis brillo a vuestro... A vuestra pantalla. No veis porque yo no veo. Tengo miedo. Es que no se ve nada. ¿Qué está pasando? Yo antes veía en este juego. A ver, no veo nada. Tengo que caballito. Me cago con todo lo que se me nea caballito. Yo creía que eras capaz de saltar de sombre. Y sin carrerilla no eres capaz. Hay que montar a caballo y no se ve un carajo, tío. Esta es más mala todavía si cabe, tío. Esta es más mala si cabe. Aquí el otro. Tengo otro aquí. Que este es bueno. Pero si lo contrato, le voy a tener que hacer una casa a la carrera, tío. Si contrato a un tipo, ya tiene que hacerle una casa a la carrera, tío. Y mirar cuántas casas tengo. 25 casas, tío. Tengo 25 casas, chavales. Todas con tres personas. ¿Cuántas personas tenemos ya? Tenemos 70 de población. Esto es una locura, tío. Y el límite de edificios por el momento. Que lo vamos a tener que ampliar. Casi seguro. Pues nada. Tendremos que pasar la noche por aquí. Pero no pienso ir a la oscura para casa, ¿eh? Recojamos palitos para hacer una candelita. Caballito, tú vete para casa ahora si quieres. Ahora mañana te llamo. ¿Cómo? Faltan tres palitos. Pues ya no me faltan tres palitos. Vamos a ver si me puedo hacer un fuego. Al final llego en el fuego donde estén los bandidos. Me tengo que hacer por aquí una fogata. Pero es que por aquí tengo las casas muy cercas, ¿vale? O sea, mis viviendas las tengo cerca. Tengo relativamente cerca. Ahí baránica, abránica y todo eso. Quería tontería. Nos vamos a acercar a Gostovia. Que es el lugar más cercano a casa. Pasaremos quizá por Borobo. Y intentaremos, pues, ver si encuentro una mujer más que me sirva de granjera. Que es lo que me hace falta ahora mismo. Sobre todo. Voy a poner el caballo desde dentro. Voy a quedarse más chulo. No te preocupes. No tengo intención de casarte ahora. En otro momento quizá. Ahora no. Bueno, tengo Borobo ahí. Que al final lo voy a visitar antes. Te voy a ir a Gostovia. Y de allí cruzo para Gostovia. Y ya está. Tengo que pararme a beber agua, ¿eh? Tengo que el personaje seco como un ripio. Esto se habrá repuesto, no creo. Pues mira, sí hay cosita. Me gustaría que hubiera árboles. Mira, sí, de los genial. Me voy a llevar unos ciruelitos para casa y de gratis, tío. Me llevo unos ciruelitos para casa y de gratis. Iba a comprarlo, pero ahora me lo llevo de gratis. En el caballo me gusta ir más en primera persona porque puedo dirigirlo con el teclado. Y así no puedo. O sea, la vista va al igual que la dirección. Ya estamos al lado. Estaba mirando a ver qué me quedaba para llegar aquí. Bebamos porque mi personaje está ya... ...de seco. ¿Por qué no bebé ahora? Ya está. A ver, dime que tienes una señorita aquí en tu lecho que me sirve. Me sirve. Esa me sirve. Esta me sirve. 30 años. Buah, por es mayor que la otra. Bueno, da igual. Ah, mal, no puedo otra. Necesito 500 para contratar a otra más. Qué puñetera. 500 para una sola persona, tío. Estamos locos. Pues nada, amigos. Son un pozo, gente. Hemos contratado a una. Con eso me conformo de momento. La tenemos sacando, de momento, piedra caliza. Lo cual me va a venir bien en casa. Mirad qué barullo. Pero mirad qué curioso está. Mira, tiqui, 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 tiqui. Voy a construir aquí, aquí y aquí. Y se queda ya cerrado eso. Debería haberlo hecho más cuadrado, pero bueno. Porque ahora es la hora de construir. Pero como las piedras nos dejan hacer como dibujo, puede ser una buena opción. A ver, ¿constructor ha terminado? Si el constructor ha terminado, lo voy a quitar. Porque para qué lo quiero ahí sin hacer nada, tío. Los gansos siguen sin criar. Eso no preocuparos. Porque mis gansos no van a criar nunca. ¿De acuerdo? Descuidado que en mi partida lo canso. Son de adorno. Wolleborg no tiene trabajo. Wolleborg que era. Era... No sé por qué lo tenía yo haciendo. Vale, era extractor. ¿Pero de qué? ¿Minero no? Minero no estaba. Este estaba... En el converticio de excavación no estaba, tío. Porque no tenía a nadie, creo. ¿Dónde tenía yo a Wolleborg? Ah, era leñador. Era leñador. Era leñador. Así que lo vamos a recuperar a la leñera. Voy a recuperar la leñera. Porque... Bueno, ahora mismo tengo muchos troncos y muchos demás. Pero como quiero construir muchas cositas, quiero hacer muchas construcciones extra. Ya veremos qué nos sale. En un principio. Estoy pensando una cosa y ahora la voy a probar. De hecho, ahora lo vamos a probar porque hicimos un escenario a base de mesa. Pero creo que se puede hacer de otra forma. Creo que podríamos hacer otro escenario y quedaría incluso más realista porque hay algunos edificios que cuando les construyes y no le pones paredes ni nada, se quedan en un pequeño solar. Así que quizá, por ejemplo, una casa. Troncos. Voy a por los troncos. Pues la lluvia cuando empieza a apretar, ¿qué rabia me da, tío? Se pone ahí a sonar fuerte y de una rabia tremenda. Mira que le bajo volumen cada dos por tres, pero... Siempre suena fuerte la lluvia, ¿eh? A ver, la casa... Es muy grande. Quiero algo más pequeñito. Algo de producción, por ejemplo. También sigue siendo grande, ¿vale? Por lo tanto, en vez de un taller... La cocina era pequeñita, ¿no? Creo que sí. No, pero la cocina no me sirve. Pone esqueleto. Pone pilares. A ver. Todo me pone pilares, tío. Es que no queda bonito si tiene pilares, si tiene como... Pilarito. ¿Habrá alguno? Es que no recuerdo si hay alguna. Que no tenga los pilares de madera. No sé si hay algún edificio. Hombre, que esto sí se reviste. Y esto lo revisto. Puede parecer un escenario, ¿eh? Esto lo cerramos así. Ahora voy a ver qué trabajo han hecho los... Los agricultores. No me fío de ello, un pelo, tío. Bueno, pues veamos a ver cómo queda esto. Es que puede quedar como más... Más elegante cuando tú quites esto. Queda más en plan escenario que esto. Esos son mesas y se nota. Ya veis que me vuelvo loco y empiezo a cambiar las cosas, gente. Caballito, métete bajo... Bajo techo, hombre. Yo creo que sí puede quedar como un escenario. Lo que pasa es que esto de aquí atrás... No sé cómo me va a quedar porque lo he separado mucho. Lo he separado mucho, creo yo. Vale, voy a ir por los tronquillos que me faltan y me lo termino. A ver cómo queda. Yo creo que en esta forma de... Así en el escenario quedaría más chulo. No sé, dejadme por los comentarios que pensáis. Si queda mejor o peor. Oye, ¿y si le hago el techo? El techo de esto es de paja, creo. No, es de lona, creo. A lo mejor poniéndole las paredes y el techo puede quedar guay, ¿eh? Voy a probar. Voy a ir haciendo pruebas, gente. De yo hago, deshago. Si os aburrí de ellos, me lo avisáis. Y probamos otra cosa. Si le pongo el techo de tela... Esto no me lo pone, pero el techo sí. Con techo o sin techo. Lo que pasa es que pone techo de lona, va a poner la pared también. Pero esto ya sí parece un escenario. Comparado con aquello. Con lo que teníamos antes de más de esto, sí parece un escenario. Se sube aquí. Y aquí es el tablado. El tablado o lo que fuera. Oye, pues, decidme qué pensáis. ¿Qué os parece? ¿Le pondríais el techo del leino o no lo pondríais? Espero en los comentarios por ahí abajo. Porque acabamos el capítulo por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo de Medieval al Dynazi. Dentro de una semanita aproximadamente o quizás menos. ¿Quién sabe? Dejarme todo lo que se os ocurra por los comentarios. Dejarse un like para ayudar al canal y suscribiros si no estáis suscritos todavía. Para traer más y mejor contenido. Ya sabéis, podernos vemos por aquí el próximo día. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!